Hola, ¿cómo están? Soy Sonia Alyuska de Sonia Alyuska, Galería Taller de Quito, Ecuador. Quiero enseñarles esta vez lo que es una imitación de mármol. En la parte de acá tenemos un marco que será un espejo. Está trabajado la imitación marmoleado y aquí están puestas unas piezas de resina. En una de las ocasiones anteriores presenté este proyecto de cómo se trabaja la resina y cómo se saca moldes en resina. Esta vez yo lo que les voy a indicar es un poco de marmoleado. Aquí tengo un charol en el que yo adelanté esta parte de aquí y yo tengo un poco hecho la parte de atrás. Yo para eso, como siempre ustedes saben, esta es una madera MDF o trupán, le conocen de distintas, tiene distintos nombres. Yo lo que le hice fue poner un celiador a base de agua, dejé secar, lijé y después limpié el polvillo con un trapito, con un trapo de algodón preferible. Que sea, ¿por qué de algodón? ¿Por qué de algodón? Porque el algodón no bota pelusa. Al no botar pelusa es mucho mejor porque si ustedes hacen con un trapito, con una toalla o con lo que sea ustedes hacen y se queda pelusa aquí, puede correr el riesgo de que el acabado final tengan las pelusas. Por eso siempre aconsejo una tela de algodón y preferible que sea de color blanco. Yo lo que hice después de esto, de la preparación, perdón, de la preparación yo lo que hice fue poner un color madera, un color madera de base. Este color madera yo lo pinté con rodillo para dejar una textura que se llama textura cáscara de huevo. Eso nos permite que la pintura, el efecto que vamos a hacer, nos quede muchísimo mejor. En esta parte de acá, como les expliqué, está puesto un sellador. Nos acaban de hacer una pregunta. Hola, ¿por qué debe ser solo pintura blanca si tengo negra? ¿Funciona? ¿Mancha? ¿Qué pasa? ¿En qué caso? Cuando limpies con la tela, creo que. Ah, ya, porque las telas de colores, a muchas suelen salir el color, suelen salir el color. Entonces es preferible. Por lo general siempre los varones tienen las camisetas o los vividíes, tienen de color blanco, ¿sí? La camiseta interior. Entonces ustedes pueden recortellar, son camisetas viejas con las que pueden utilizar. Incluso para lo que es, para hacer envejecidos y todo, yo prefiero hacerlo con tela blanca o con estas limpiones de cocina que son ya no desechables, sino que ya son lavables. Creo que sirven para cinco lavadas. Yo lo que hice fue aquí, preparé una, como ya les expliqué, puse un sellador a base de agua, dejé secar, ligé, limpié con el pañito y después di un color madera. Un color de madera de base, en estas partes donde no cabe un rodillo, yo lo doy con pincel y enseguida pongo el, pongo el, la pintura con el rodillo. En estas partecitas de aquí, en los extremos, yo puedo darle un, un acabado un poquito más, más chévere, yo lo que puse es estas piecitas de resina que ya en ocasiones anteriores hemos, hemos indicado cómo se trabajan, cómo se sacan y todo. Nos mandan saludos desde Argentina y Chile. Hola Chile, hola Argentina. Gracias, gracias por estar aquí. Lo que vamos a hacer es, el momento que ya pegamos las resinas aquí sobre nuestro charol o sobre nuestra pieza, es preferible siempre dar una base a las piezas de resina, como la resina es un plástico, siempre va a rechazar un poco la pintura acrílica. Se va a secar, pero se va a tender a desprenderse un poco. Hay un líquido que se llama Multipremier 7 en 1, que sirve para poner en latón, en latón, en vidrio y en plástico. En caso de que no tuvieran, hay varias marcas que venden este producto. En caso de que no tuvieran, ¿qué es lo que van a hacer? Van a lijar un poquito lo que es la resina, las piezas de resina, para poder, que se haga como un poquito carrasposo. Eso hace que nuestra pintura se adhiera de mejor manera a nuestras piezas de plástico. Ustedes saben, repito, la resina es plástico. Una vez que ya está listo todo, vamos a trabajar. No se olviden de seguirme en todas nuestras redes sociales. Siempre estamos bajando videos, tenemos material a la venta, tenemos dos auspiciantes maravillosos que nos ofrecen siempre productos nuevos y muy novedosos. Ahora yo lo que voy a hacer es, voy a tomar mi paleta. Ahora mi charol es bastante grande, cosa que me estorba un poco las cosas. Mi mesa es pequeñita. Vamos a utilizar ahora pinturas acrílicas de la marca Oro Color y también pinturas metálicas de la marca Oro Color. Ahora yo lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar un pincel, puede ser un pincel plano, puede ser un pincel diagonal. Miren, este incluso está un poquito abierto, no tengo problema porque voy a hacer esta técnica del marmoleado, que es bastante, bastante sencilla. Y miren lo hermoso, lo hermoso que queda ese trabajo, queda súper lindo. Si ustedes quieren, pueden poner un spray o un sellador que sea de color mate, queda mucho mejor. Esto está puesto un spray mate. Recuerden que cuando van a poner spray sobre las piezas que se trabajaron con metálico, tienen que volver a hacer el pincel seco en las piezas de estas, porque el metálico se autosella. Y al poner ustedes un spray, pierde un poco el brillo. Así es que yo les aconsejo que después de poner un spray, vuelvan a dar una manito en esta parte o lo pintan después, como ustedes quieran. Ahora yo lo que voy a tomar es un color tabaco, tabaco fuerte, sí, como les dije de la marca de oro color, voy a sacar un poco en mi paleta. Voy a hacer líneas. Necesito también una esponja. Lo que voy a hacer es solo humedecer mi esponja. Solo humedecí mi esponja. Siempre que van a trabajar, a no ser que la técnica se lo indique, van a humedecer, van a hidratar su pincel. Ya lo hidraté, quité el exceso y voy a tomar mi pintura, mi pintura que estamos de un color tabaco fuerte. Nos dicen, nos están pidiendo que si podríamos mostrar de nuevo el proyecto. Nos mandan saludos desde México, desde Puerto Rico, Chile otra vez y que si por favor nos pueden mostrar otra vez el proyecto. Este es el proyecto que vamos a trabajar. Este será un marco de, es un marco de espejo, sí. Está trabajado de la misma manera que yo les indiqué y estos apliques son de resina y están trabajados con pincel seco, en la técnica de pincel seco con colores metálicos. Lo que les vamos a indicar ahora es el marmoleado y no vamos a hacer en piezas grandes, esta técnica de pincel seco, sino en estas piezas pequeñitas que me hacían juego en el charol y quedaban perfectamente, o sea, quedaban muy bien por el tamaño, ¿sí? Entonces ahí nuestro charol no nos queda tan, no nos deja, no nos queda tan sencillo. Nos dicen que si hay alguna otra opción en vez de usar la esponja húmeda. En vez de usar la esponja húmeda, un pincel que sea duro, un pincel que sea duro o con el mismo pincel que están trabajando. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a trabajar de esta manera, ¿sí? Miren, es como línea suelta, línea suelta, línea no es completamente, digamos, diagonal, es con un poquito de movimiento. Nos mandan saludos desde Medellín. Ay, qué hermoso Medellín, es espectacular. Antes de que seque este, yo con mi esponja voy a aflojar un poquito la línea. Aflojo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Si ustedes quieren poner un poco más de color, repitan la técnica y no ha pasado nada. Miren, lo que hice fue aflojar, hacer que se difumine un poco el color. Son prácticamente las líneas que voy a hacer, son diagonales. ¿Siempre seguimos la misma direccionalidad? En el caso de esta, esta sí. Las líneas que tienen, las líneas claras, por ejemplo, aquí, miren, ustedes van a ver, las líneas blancas que nosotros pusimos son en cambio a lo contrario. Aquí pusimos unas líneas siguiendo el patrón que habíamos hecho. Nosotros pusimos unas líneas con el pincel línea de la misma manera, siguiendo un poco la forma de las líneas principales. Solo las blancas son las que cruzan. Sigo de nuevo. Miren como yo muevo mi pincel, aquí puedo hacer un cruce. Tomo de nuevo mi esponja. Y aflojo un poco esto. Quiero que no me quede como un manchón, sino como un degradé de esta pintura. De lo que quiero hacer este efecto. No se olviden de que siempre, siempre, ustedes tienen que hidratar su pincel para que corra, que fluya mucho mejor sobre su pieza. A la pintura no le mezclamos con nada, es tal cual como viene. Y lo que está húmedo es el pincel y la esponja. Sí, la pintura no tiene agua. En este caso, nuestra pintura no tiene agua. Cuando ustedes utilizan con agua la pintura, ya no es apta para guardarla en el frasco. ¿Por qué? Porque la pintura ya con agua tiende a dañar la pintura del frasco. Por eso vayan sacando poca pintura para no desperdiciar o no tener que guardar pintura con agua. Porque ahí se daña su pintura. Nos están preguntando el tipo de pintura, el color y la marca. Claro, nosotros estamos utilizando pintura acrílica de la marca de Oro Color. Este es de la línea Premium. Este color es el tabaco fuerte. Utilizamos de base un color... Un color tabaco. O pueden utilizar un color madera también, que es muy parecido. Depende de la marca también, ¿no? Nos mandan saludos desde Ecuador, Yolanda Salazar, desde Lima, Silvita Reina. Hola, Silvita. Mucho gusto. Miren lo que estoy haciendo. Es muy... Ya así... Ahí ya se ve y aparece mármol. Siempre es muy... Es muy suave. La pincelada es muy... Como muy movida, ¿no? Es muy... Muy... Siguiendo muy... O sea, no son líneas rectas. No son líneas rectas, exactamente. Aquí podemos hacer... En estos cruces que tenemos... Aquí en estos cruces podemos aumentar, poner un poquito más de pintura. Para recargar esto y que se nos vea un poquito más recargado en los cruces. De nuestra... De nuestra... Si ven los cruces, en ciertas partes podemos hacer estos, que va a ser un poquito más de pintura para lograr un efecto mucho más bonito. Esa técnica es hermosa, es súper sencilla y les queda espectacular. Miren el espejo que está... Bueno, esto va a ser un espejo, ¿no? Es súper lindo. Pueden colocarlo en una sala, por ejemplo, junto con una mesa, una consola. En lo que es resina, si quiero, puedo pasarlo encima. Yo, de todas maneras, yo voy a trabajar eso con colores metálicos, ¿eh? Esta resina ya está trabajada, ¿cierto? Sí, la resina ya hemos puesto un multipremier 7 en 1, que es para evitar que nuestra pintura sea, o sea, sea rechazada por el plástico. ¿Por qué la resina ustedes saben? Es plástico. Nos mandan saludos desde Perú, desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Como ven, aquí en estas esquinas, aquí donde hay estos quiebres, estos que se divide la línea, yo pongo un poquito más de pintura. O sea, marcamos las bifurcaciones de nuestra línea. Sí, marcamos un poquito para que quede como que esta parte al romperse, al romperse nos dejó este, este un poquito más de color de intensidad. Una vez que está así, listo, podemos hacer con un pincel delineador. Ustedes saben, yo utilizo mucho el pincel delineador de pelo largo, y yo prefiero pelo largo, el pelo corto no es mucho de mi predilección. Ahora lo que voy a tomar en este momento es un pincel diagonal, perdón, un pincel delineador pelo largo. Permítanme, voy a ver si tengo otro por aquí. Acá tengo. Aquí tengo un pincel pelo largo, ¿sí? Depende, depende de la, depende de la numeración, perdón, de la marca del pincel, la numeración. Por eso ustedes decidan cuál pincel van a utilizar. Cuando ustedes van a utilizar un pincel diagonal, la consistencia tiene que ser, perdón, un pincel delineador. La consistencia tiene que ser a consistencia de tinta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar y voy a aumentar una o dos gotas en el agua. Nos mandan saludos desde República Dominicana, nos felicitan por el proyecto, y nos están preguntando un poquito sobre usted, de dónde es. Claro, bueno, yo me llamo Sonia María Eliuska, soy de Quito, Ecuador. Tengo dos hijos maravillosos y un nieto. Mi nieto es el amor de mi vida. Estudié pintura desde muy niña, sigo estudiando porque pienso que nunca se deja de aprender y me encanta enseñar, me encanta enseñar. Creo que ese es el resumen de mi vida, así de cortito. Miren, lo que yo hice fue tomar la pintura, miren lo disuelta que está. Miren lo disuelta que está. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo voy a tomar mi pincel. De esta manera, miren, largo. Yo tomo de la parte más lejana, porque si quiero tomar desde aquí, no me va a dar tanto el movimiento que quiero. Entonces, yo tomo esto. Francisco le pregunta, ¿a cuál de sus hijos quiere más? A mis dos hijos quiero. Les cuento que yo tengo un hijo y una hija, o sea, varón y mujer. Y desde niños me preguntaban, ¿cuál es tu hijo preferido? Y yo les decía, los dos. Me dicen, ¿cómo puede ser? Le digo, sí, porque tengo un hijo preferido y una hija preferida. Entonces... Nos mandan saludos desde México. Muchas gracias, México. Esto de aquí, miren, yo lo que hice fue tomar de muy lejos. Y esto es lo que voy a hacer, miren, es una línea... Con el mismo color que estábamos trabajando. Con el mismo color, estamos utilizando el color tabaco fuerte. Con el que hicimos las líneas y difuminamos. Exactamente, sí. No con el color base, porque si utilizamos el color base, ya no se va a notar. Miren, aquí yo puedo hacer esto. En esta parte, aquí, no me gusta, me entretuve un poco, me quedó muy... Yo lo que hago es borrar, puedo poner un poco más de pintura. Nos está preguntando Irma que ella quiere seguir uno de sus cursos online. ¿Qué, cómo hace, cómo la contacta? Claro, nosotros, usted me puede contactar, perdón. Aquí tenemos nuestros números de contacto. Si es de Ecuador, marcaría es 099-822-1893. Y si es del extranjero, es con el código de mi país, que es del 593, y el número que viene a continuación. Estamos enseñando cursos en línea, vía WhatsApp o por Zoom. Estos cursos son personalizados, la verdad es que no doy por grupos, ¿sí? No doy por grupos los cursos. Entonces, realmente son muy personalizados. Escríbanme de acuerdo a lo que ustedes quieran, a lo que quieran aprender, yo les enseño. Miren lo que estamos haciendo, es solo marcando... Nos mandan saludos desde Perú. Lima también, igual en Perú. Tengo grandes amigas en el Perú, grandes amigas en el Perú. Sí, miren, no es mayor cosa lo que estamos haciendo. Puedo venirme unas por aquí. Realmente no tienen que ser, no tienen que ser muy seguidas. Si se cortan, no tenemos problema. Miren como yo tomo el pincel desde lejos, ¿sí? Yo lo estoy tomando desde acá, para que me tenga un poquito más de movimiento, que para que sea mucho más fácil, que las líneas me queden para el efecto que yo quiero, ¿no? Por supuesto. Lavo mi pincel. Voy a aflojar un poco, si quiero, con la misma esponja, aflojo un poco lo que no quiero que me quede muy grueso. Y nos preguntan, ¿qué motitas, motita usas? ¿Esponja tal vez se refiere? Esta esponja, esta esponja venden en cualquier taller de manualidades. Es una, supongo que esta motita se refiere a esto, ¿sí? Esta esponja tiene, tiene granulos, o sea, en caso de que ustedes no consigan esto, pueden conseguir, pueden bañarse también, o sea, trabajar con la esponja de baño, ¿sí? Con la esponja que venden, incluso la de cocina. Pero le pellizcan un poco para sacarle un poquito estas texturas, ¿sí? Le pellizcan un poco. Para que tenga más huecos. Para que tenga más huequitos. Porque la de baño, por ejemplo, o la de platos, es mucho más compacta. Entonces, ustedes pueden hacer de esta manera y ya tienen su textura. Nos mandan saludos desde Argentina, Uruguay. Nos preguntan que si le molesta que le digan profe. Prefiero que me digan Sonia. Sonia María, las personas que me quieren me dicen Sonia María. Les cuento. Profe, si me quieren decir, pero prefiero Sonia como que es más, 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 más personal para mi gusto. A ver, ahora vamos a sacar la pintura Ivory, ¿sí? La pintura Ivory voy a sacar un poco. Sí, nos dice que Mota se refería a la esponja. Ah, ya, sí. Nos mandan saludos desde Pucalpa, Perú. Pucalpa. Pucalpa no conozco. Eso no conozco. Entonces, lo que voy a hacer es ahora igual. Voy a aflojar un poquito la pintura. Sí, miren, miren cómo está. Por eso, como yo les explicaba, es preferible sacar poca pintura a que si le sobra algo, ya no importa que se deseche esa pintura. Porque si ustedes guardan esto que está disuelto con agua, la pintura, toda la pintura de acá, se tiende a hacer natas, a dañarse, incluso a veces que tiene un feo olor. Entonces, es preferible no guardar la pintura que han puesto agua, ¿sí? O sea, mezclar lo que vamos a usar. Sí. Tratemos de sacar, ustedes saben, las pinturas, bueno, no son baratas, tampoco son carísimas, pero mejor sí ahorramos un poquito. Miren lo que hice. Solo es esto. Bueno, si ustedes se fijan, el color este, Ivory, está un poquito más, más ralito, más líquido que el color, el color, este color tabaco fuerte, ¿sí? Ah, es tan líquida que se resbala de la paleta mientras nos la muestra. Nos dicen que si, por favor, nos podría enseñar otra vez el proyecto inicial. Tenemos algunas personas que se han unido recién. Ahí, ahí, no sé si, mira, sí. Miren, estos apliques, como les explicaba, estos apliques son hechos en resina. Ya les indicamos a sacar moldes en resina. Si ustedes gustan, pueden ir a mi canal en YouTube. Ahí está, ahí está el, me buscan como Sonia Liusca. Ahí me pueden, pueden buscar la técnica de cómo sacar moldes de silicón. Son moldes muy fáciles de hacer, muy sencillos. Una vez que estén secos, ustedes pueden hacer el vaciado en resina y lo tienen listo para, listo para ustedes trabajar, pintar, hacer. Si lo quieren manejable, moldeable, pueden sacarle a las 10 horas. Hay unas técnicas muy bonitas. Por favor, entren, visiten nuestro canal en YouTube, suscríbanse, denos dedito arriba, un comentario para incentivarnos a seguir. Como les explicaba, esto de aquí, se sacó el molde de resina, ya pegamos. Yo, estos grandes, yo preferí pegar con resina, ¿sí? Yo, cuando pego algún aplique, yo lo hago con la pega de carpintero, con la cola de carpintero, la que venden en ferreterías, porque esa es muy buena. La que venden en la escuela, por ejemplo, la que venden en la escuela, esto ya es disuelto, más o menos tiene la quinta parte de agua y la, o sea, digamos que demasiada agua. Esta, en cambio, es una muy espesa, es muy espesa. Esta es la que yo utilizo, bueno, no me están haciendo, por lo menos les indico la marca que yo utilizo. Es muy espesa y con esta yo pego las piezas, las pequeñas de resina, no con pega de escuela. La pega de escuela ya es disuelta, entonces no es tan fuerte como esta pega que venden en ferreterías y que utilizan los carpinteros para hacer uniones de madera y después lijarlas. Pero estas piezas, como les expliqué, yo las pegué con resina. Como son tan grandes, yo las pegué con resina. Nos preguntan sobre la pintura, que si es una pintura vinílica o es especial o qué pintura es. Sí, es pintura vinílica, es pintura al agua. Sí, lo que estamos utilizando es pintura, es pintura a base de agua, ¿sí? Yo no he utilizado pinturas de pared, prefiero no utilizarles porque hay veces que cuando ustedes utilizan una pintura satinada, por ejemplo, se suele quedar pegajosa, desprenderse y todo. Yo prefiero utilizar las pinturas para lo que fueron creadas. Empezamos. Esto era lo que habíamos disuelto en la pintura. ¿Sí? Estas líneas claras las hacemos. ¿Ese qué color es? Este es un color áivore. Este es un color áivore. Hemos usado tres colores al momento, tabaco, tabaco fuerte y el áivore. Sí, no hemos utilizado nada más, vamos a utilizar unos colores metálicos. Y ahora lo que voy a hacer es atravesar, ahora sí voy a atravesar una que otra línea blanca. Creo que estoy un poco nerviosa que ahora no me he quedado tan bien esas líneas. Así es que yo las puedo aflojar. ¿Sí? Ustedes deciden cuántas ponen. Dicen, hay un dicho que dice, poco es suficiente. Así es que no le exageren tampoco, no pongan, no pongan muchas porque ya se llega a sobrecargar. Yo lo que hago es con la esponja húmeda aflojo un poco como para quitar la continuidad y la fuerza del color. Pese a la cantidad de agua que puse, des en cuenta qué buen pigmento que tiene esta pintura. Sí, sí pueden llamar a ese número al más 593-998-221-893 para información sobre los cursos, venta de materiales, lo que ustedes deseen. Tenemos mensajero, les cuento, tenemos un mensajero y les entregamos a domicilio los materiales. Aquí pueden copiar el número de teléfono, por favor. Estamos a las órdenes. Miren, ahí puede quedar nuestro charol. Miren lo fácil, lo sencillo que es hacer una imitación mármol. Sí, ahora lo que vamos a hacer es a trabajar esto con un pincel seco. No sé qué hora tenemos. Seis y media. Ahora yo lo que voy a utilizar es, es la pintura, pintura, a ver, perdón, les voy a indicar un color bronce. Un color bronce, un color oro calipso y un color oro quemado. ¿Sí? Estas son pinturas metálicas igual de la línea de oro color. Ahora yo lo que voy a trabajar es, voy a sacar una pintura primero, el oro quemado, y voy a trabajar el pincel seco. Esta técnica es bastante, es súper linda y hay colores, por ejemplo, el mármol gris queda espectacular también. Ahora yo lo que voy a tomar es un pincel que sea, puede ser uno de los que ya tengo viejitos por aquí. Eh, que sea, puede ser suave. Nos dicen que si se puede usar pintura para trupán. Sí, o sea, eh, claro, el trupán es MDF también. Y esto es MDF, ¿cierto? Es MDF. Yo lo que voy a tomar es, miren, voy a tomar, es como cuando uno quiere coger pintura, pero nada. Miren la poca cantidad que puse, miren la poca cantidad que puse en mi pincel. Ya, ¿sí? Entonces yo, miren, ¿por qué puse tan poca pintura? Porque yo voy a limpiar mi pincel. ¿Sí? Entonces, ¿para qué cojo demasiada pintura si después voy a limpiar? Entonces yo quito. Y ahora sí voy a trabajar esto. El pincel seco que ahí. Voy a trabajar a lo contrario de los pétalos. Miren cómo va tomando el color. Yo hace. Es preferible no hacer esto, no así, o sea, ir y vuelta, ir y vuelta, no. Porque el pincel se nos llega a abrir, se nos abre demasiado. Entonces yo cojo y hago para afuera, para adentro, para un lado y para el otro. No esto así, porque hacemos como que fuera una escoba nuestro pincel. Hay que cuidar por más viejitos que estén, no sirve. Ahora, vuelvo a cargar de pintura, como les expliqué, pongo muy poca pintura, muy poca pintura. Y voy a limpiar, voy a quitar el exceso. ¿Sí? Quito el exceso y voy a trabajar lo demás. Esta técnica es esta. Estas flores diminutas, tengo que tener cuidado de no manchar. Y voy a limpiar mi mármol. Miren como automáticamente toma el color, pero sigue, 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 se sigue viendo el color de base, que era el color café peluche. Ahora voy a hacer, voy a tomar el otro lado. Yo siempre aconsejo no girar, no girar su pieza para trabajar, pero en esta ocasión, sí la giré por la comodidad para que la cámara tome bien lo que estamos trabajando. Estas son piezas de resina, miren, miren que hermosa que es la textura, como coge muy fácil la pintura metálica. Toma un poquito más de pintura, esto es, esta es la técnica, yo les llamo la técnica de la paciencia. Nos dicen si la bandeja es de trupán. Sí, sí, es de trupán. Incluso si ustedes van a utilizar, o sea, este es un charol o una bandeja, pueden utilizar, pueden poner resina, sí, la pueden poner resina, la ponen resina y una vez que está súper seca a las 72 horas más o menos, pueden ustedes, si quieren que quede mate, ustedes lo pueden lijar con una lija 1200, ponen agua, una lija 1200 y les queda mate y les queda espectacular. Pero dirán, ¿para qué puse resina si la voy a hacer mate? Yo le pongo resina para protegerle, no necesariamente por el brillo. Y como esta técnica es mármol, nos queda espectacular mate. Estoy trabajando ahora solo con el color oro quemado. Sí, solo estoy trabajando con este color. Voy a dar una segunda capa. Una segunda capa. Y después con el mismo pincel, con el mismo pincel, voy a cerrar mi pintura. Con el mismo pincel, miren, este es un pincel suave, este era número creo que 10, ya no me sirve para pinceladas, por ejemplo, pero me sirve para muchas técnicas. Ahora, antes de tomar el otro pincel, voy a quitar un poquito el exceso de la pintura anterior. Ahora voy a tomar el color, que es el color bronce. ¿Cuál es pintura metálica? Son pinturas metálicas. Es por el efecto que quiero hacer, porque ya lo habíamos trabajado esto de aquí. Este espejo va a ir en la sala. ¿Sí? Entonces, este charol, por ende, va a estar cerca como para servir unos vasitos de gaseosas, un vino. Entonces, nos va a combinar perfecto las dos piezas. Yo lo que hago es solo con el mismo pincel. Ah, algo que no les indiqué es que cuando ustedes van a trabajar pincel seco, el pincel no se debe mojar. Eso es importantísimo. Por eso les decía, hay técnicas, hay técnicas, hay técnicas en las que requiere que el pincel no se moje. Como por ejemplo, esta técnica, o la técnica, esta técnica de pincel seco, que es para hacer, que es para hacer, para hacer, ¿cómo se llama? Técnicas en cerámica, por ejemplo, que dan hermosas en pincel seco. Nos pregunta Marta, soy una persona que recicla. ¿Eso puedo hacer sobre una caja, por ejemplo, una caja de pizza o de cartón? ¿Cómo pego los adornos? Miren, aquí, esta es una tapa de unos platos navideños. ¿Sí? Esta es una... Es de cartón. Es de cartón. ¿Sí? Es de cartón, miren. Es de cartón. Yo lo que hice fue preparar... Incluso esto es pintado al óleo. Sobre cartón. Sobre cartón. La base la pinté con acrílico. Y esto de aquí, esto de aquí, ustedes ven el brillito que tiene. Esto es trabajado con óleo. Esta caja de aquí, esta caja de aquí, me regalaron en Navidad una gran amiga con unos chocolates me regaló. Esta caja. Es metálica. Es metálica. Miren esta caja. Es metálica. ¿Sí? Yo, antes de pintar esta caja, como yo sí tengo el Multipremier 7 en 1, yo lo que hice fue poner el Multipremier 7 en 1. Le di con una esponja, solo la tapa, porque quería que solo la tapa me quedara pintada. Esta lo presenté en un segmento. ¿Sí? En un segmento de pintura presenté este proyecto. Entonces, como solo quería esta parte, después yo pinté y trabajé. Y toda la caja está tal como es la original. En esta no puse nada de pintura. ¿Podríamos pegar en estas cajas o de madera o de metal los apliques de resina? Claro. Incluso en los huevos de avestruz. En los huevos de avestruz, ya les voy a indicar un huevo de avestruz mientras yo sigo. Les voy a indicar un huevo de avestruz en el cual hicimos un trabajo. Hicimos un trabajo con resina. Para eso necesitábamos sacar nuestros apliques del molde a las 10 horas para que sea manejable, para poder dar la forma. Miren esto. Esto de aquí es un molde de resina. Esto es un molde, son moldes de resina. ¿Sí? Este es lo mismo. Miren, coincidencialmente es la misma, perdón, es la misma cenefa de aquí. Miren. En esta vienen siete florcitas. Yo recorté tres flores para aquí, el lado derecho, tres para el lado izquierdo, y me sobró una que está ya en mi escritorio. Y esas rosas también son del molde. Miren aquí. Este molde, nosotros hicimos esto, hicimos esto. Incluso, miren, no sé si se ve así de cerquita. Es una mini rosa que mide más o menos unos 8 milímetros por 6 milímetros de altura. Y este es para lograr hacer esto con la resina. Nosotros sacamos a las 10 horas para que pueda coger esta forma. ¿Cómo podríamos preparar la caja para que no, el cartón, me imagino, para que no nos absorba tanta pintura? ¿O se pintaría directamente con acrílico? Sí, solo yo la pinté directamente con acrílico. No es que absorbe mucho, además es pequeña. Yo incluso he pintado cajas grandes, de esas cajas grandes de pizza. Una vez hice para poner mis cuchillos, mis estos, las gubias que son para tallar jabón. Yo las tallé y les puse divisiones y todo. Y queda chévere porque uno puede reciclar muchas cosas. Incluso las cajas de los celulares quedan hermosísimas como para usted guardar en su cajón y clasificar sus cosas y todo. Queda espectacular. Esas cajas son bastante duritas. Y, claro, como esta técnica de marmoleado es hecha con estas pinturas acrílicas, ¿sí podríamos hacerlas encima de una caja de cartón o de metal? Por supuesto. Mire, ya lo que hice fue, es tomar el otro color que fue el color bronce, que yo hice igual con pincel seco. Hice con el pincel seco. Yo lo que hice fue, ahora, hice el pincel seco primero, con esta pintura que fue la pintura oro. Vamos aclarando. Sí. Después utilicé, mire, aquí se ve la gama de color. Mire. Sí, aquí se ve la gama de color. Yo utilicé oro quemado, este del centro es bronce, y este de acá, el de acá del lado, en mi caso del lado izquierdo, es el oro calypso. Entonces, lo que fui haciendo es, haciendo un degradé de color. Empecé con este, segundo este y tercero es este. Conforme se va aumentando el color, haciendo más claro, hay que tener mucho más cuidado. En los metálicos no tanto, pero cuando ustedes están trabajando, esta técnica de pincel seco se comienza desde un negro, por ejemplo. Ustedes van subiendo de colores, desde, por decirles, un negro, un color uva, después vamos a un fucsia, después a un rosado y después a un blanco. Los colores más claros son los colores que más manchan. Entonces, tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado en la técnica de pincel seco, que es espectacular. Es maravilloso. Se puede hacer en muchas cosas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, voy a limpiar mi pincel del exceso de pintura que cogí ahora, sí, se me fue mucho. Si tienen cualquier duda, por favor, déjenos en la cajita de preguntas que vamos respondiendo a medida que va avanzando el en vivo. Miren cómo ahora se iluminó con el color, con el color, con el último color, se iluminó muchísimo nuestro trabajo, miren. Ustedes tal vez me preguntan, pero, ¿da lo mismo poner de golpes? No de lo mismo, no de lo mismo. Si quieren, practiquen, hagan y van a ver que es preferible utilizar los tres, cuatro o cinco colores de degradé para pincel seco. Ah, perdón. Lo único que hice fue limpiar la pintura, ¿sí? Y ahora estoy tomando. Ahí se notó mucho más cómo se ilumina. Recuerden que, por ejemplo, si yo fuera a poner aquí solo un spray, no quiero poner resina, voy a poner solo un spray. Quiero poner spray mate o brillante, ya depende de ustedes. Yo pongo el spray en toda mi pieza. Estos metálicos que yo acabo de colocar van a perder su brillo, su luminosidad. Entonces, ¿qué van a hacer después de dar una laca, ya sea en spray, en pincel, lo que ustedes quieran hacer? Después pueden hacer el último color, darle un pincel seco con el metálico. Las pinturas metálicas se autocelian, quiere decir que no hace falta un celiador. O sea, ese como brillito que tiene el metal. Sí. Cuando se pone spray se pierde ese brillo, se pierde. Ahora voy a hacer de nuevo con el oro calipso, voy a hacer de nuevo otra mano. Damos más o menos dos capas por color. Sí, doy dos capas por color. Miren qué hermoso que queda. Y son unos apliques pequeños que no nos estorban en nuestro charol, fuente, no sé cómo la conozcan ustedes. No nos estorba y queda bastante elegante. Y nos hace juego sobre todo con este espejo que va a ir puesto en una sala, que va a hacer juego con esto para que si ustedes tienen visitas, todos van a admirar su hermoso trabajo. Miren, aquí está. Está terminado. Así de sencillo es este trabajo. Es más, me sobró tiempo. Me sobró, primera vez que me sobra tiempo. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda en que les pueda ayudar y a que terminamos nuestro trabajo. ¿Tienen alguna pregunta sobre la resina o alguna de las técnicas que se usó o se ha usado de los proyectos anteriores que hemos presentado? Les voy a indicar una pieza que yo trabajé. Esta de aquí. Esta es una pieza con... Miren, esta es la misma técnica, la misma técnica de efecto de mármol, pero esta no tiene apliques. Si ustedes ven, no tiene apliques esta, ¿sí? Perdón. Estas no tienen apliques. Pero para que haga juego... Esta es para poner papel toalla. Esta, como para que haga juego, con todo lo que estoy trabajando, yo lo utilicé los mismos colores metálicos en esta parte. Es decir que aquí, miren, tenemos un hermoso juego, tenemos un hermoso juego que ustedes pueden colocar en su casa y las personas van a decir, ¡guau! ¿Cuánto te costó mandar a hacer esas cosas en mármol? Y todo esto es solo madera. Nos dicen que si nos puede dar una recapitulada rapidita de cómo fue la técnica. Claro. A ver, nosotros lo que hicimos es... Esta es una... es un charol, fuente, esto es para... Lo trabajamos en MDF, o trupán, lo conocen también. Lo que nosotros hicimos fue poner un celiador a base de agua, dejamos secar, lijamos. Después quitamos con un trapito preferible de algodón blanco, como siempre explico por qué, esto yo limpio el polvillo. Si veo que todavía se siente tosco los bordes, las uniones, puedo repetir y dar una segunda mano. Una vez que está seco, vuelvo a lijar, limpio el polvillo y pinto. Yo siempre utilizo para pintar los fondos, a no ser que la pieza no me lo permita, siempre utilizo un rodillo de esponja. Al utilizar un rodillo de esponja, me deja una textura que se llama textura cáscara de huevos. Si ustedes notan, los huevos, los huevos de gallina tienen una textura como granulada. Esa textura me deja el rodillo. Entonces, en esta parte que no es imposible, el rodillo no me topa, yo tomo con un pincel, cojo y pongo bastante, o sea, generosa, rápido, y enseguida paso el rodillo. Cojo pintura, paso estos bordes, y enseguida paso el rodillo. Bueno, entonces, el rodillo me va a igualar. En esta parte que es imposible que tome la pintura, llegue con el rodillo, ya lo hicimos con pincel. Pero es importante que ustedes cojan el pincel, pinten, y enseguida el rodillo, porque necesito que la textura cáscara de huevo me quede en toda la pieza. Porque así ustedes no crean. Ponen esto, no importa, no se va a notar. Esto se va a notar pintado y esto se va a notar con textura. Una vez que dejamos secar, yo lo que hicimos fue dar la pintura base, y después utilizamos las pinturas, las pinturas, las pinturas les voy a indicar. Nosotros utilizamos de base el color café peluche, y después trabajamos con este color tabaco fuerte, trabajé las manchas y las rayas, los delineados. Y con este color, con el ivory, trabajé las líneas que son las que atraviesan. Lo que nosotros hicimos fue, con el color, con este color tabaco fuerte, lo que hice fue humedecer mi pincel y puse la pintura así, miren, tomo el pincel lejos. Pongo así, y con la esponja, suponiendo que esta es la esponja, yo cojo y humedezco y aflojo un poco, como para que se esparza, que se me difumine, que no me quede el pincel marcado. Y hago esto. Trabajo de todas maneras, estoy trabajando como una línea diagonal, ¿sí? Puedo hacer también unos quiebres aquí, y en los quiebres, en las uniones, yo pongo un poquito más de la pintura del color tabaco fuerte, te pongo un poquito como para remarcar que el momento que se rompió el mármol, me dejó esta, esta fisura, esta intensidad de color. Una vez que ya está listo eso, yo con un pincel delineador, yo con un pincel delineador, con la misma pintura tabaco, y a consistencia de tinta muy realita, muy líquida, yo lo que hice igual, tomé mi pincel muy lejos, ¿sí? Muy desde acá, para darle a que me dé un poco más. No es lo mismo tomar el pincel desde aquí, a tomar el pincel desde aquí. No es lo mismo, no nos queda el mismo efecto. Entonces yo hice esto, y con la esponja, yo afloje un poco, afloje un poco como para perderle la continuidad de la línea. Después con el color, después con el color ivory, igual con la pintura a consistencia de tinta, pero con un poquito más floja que la pintura anterior que habíamos hecho. Porque necesito dejar estas marcas claras, pero que no me queden demasiado, como va, está encima de todo el trabajo, al yo ponerle demasiado fuerte, va a resaltar mucho ese color ivory. Entonces yo puse con bastante agua, hice esto, y con la esponja igual le suavicé muy poco. Después, estos de aquí, yo lo que hice fue trabajar con tres colores metálicos. Estos son piezas en resina que yo las pegué con la pega de carpintero, con la cola blanca, colbón, creo que se llama en Colombia, pero la que venden en las ferreterías, la que es de carpinteros, la que utilizan los carpinteros, no la de escuela. La de escuela ya es disuelta, entonces ya no nos da el mismo efecto, es más, se desprende. Entonces nosotros pegamos y vamos a trabajar. Yo le puse un Multipremier 7 en 1, que nos sirve para que la resina se adhiera, a ver, para que la pintura se adhiera muchísimo a estas piezas de resina. Por eso utilicé Multipremier 7 en 1. Una vez que se secó, yo trabajé con tres colores metálicos. Siempre se trabaja en gamas, ¿sí? Yo utilicé este color oro quemado de primero, el color bronce y el color oro calipso. Para esta técnica no se moja el pincel. La técnica esta se llama técnica de pincel seco. ¿Qué quiere decir? Que toman la pintura, muy poca pintura, quitan el exceso de la pintura en un trapito, quitan el exceso. Recuerden que el pincel está seco. Quitan el exceso y ahora sí trabajamos de esta manera. Tratando de que nuestra... No, o sea, no estoy pintando, ¿sí? Porque si yo estoy pintando, no es lo mismo que hacer pincel seco. Una vez que están, trabajé los dos lados, di dos manos. Después con el mismo pincel, trabajé los demás colores. Una vez que esté seco, se le pone un spray. Puede ser mate, brillante, semibrillante. Y después refuercen un poco estos metálicos. Tenemos unas preguntas. Nos dicen que si quisiese hacerlo en escala de grises, ¿tengo que aplicar siempre dos grises? Como aquí aplicamos dos colores, ¿o pueden ser más gamas de grises? No, pueden utilizar seis, siete, ocho colores. Queda espectacular. Lamentablemente no tengo en este momento una pieza trabajada en pincel seco. Voy a hacer un Buda, voy a hacer un Buda que tenemos aquí para que ustedes vean lo que es trabajar con varios colores, varios colores. Esto es... Igual podríamos tener más ideas viendo mármol real para ver las combinaciones que tiene el mármol real. Por supuesto, hay el mármol, este mármol rojo, creo que es mármol de Carrara que queda espectacular. Ustedes saben, estoy en mi departamento, no tengo muchas de las muestras aquí. No les puedo indicar los demás tipos de mármol que tengo. Pero dicen que, ¿qué colores combinan con gris? Cualquier color. El gris, el gris, el café, el blanco y el negro son colores neutros. ¿Qué quiere decir? Que cualquier color, por ejemplo, ustedes han visto las combinaciones que quedan ahora, que queda un color, un color gris, digamos un color tabaco queda con turquesas, con rojos. Igual el gris combina con cualquier color, con cualquier color. Si ustedes nos visitan, entran a nuestro Instagram, ahí tenemos varias combinaciones de colores. Unas combinaciones súper, súper lindas. Aquí pueden buscarme en Instagram también como Sonia Liuska, ¿sí? Ahí van a buscar ustedes, me escriben y les podemos compartir incluso las combinaciones de colores. Nos preguntan, perdón, la pregunta era, como dijimos que desde alguno de los temas que hemos dado antes, si tienen alguna duda, nos preguntan que por qué se forman las burbujas en la resina, que si está haciendo algo mal o cómo las quita. Ahora, la resina siempre produce burbujas, más aún cuando ustedes mezclan demasiado rápido, ¿sí? Si ustedes mezclan demasiado rápido, o sea, se están de apuro y mezclan así, se hace blanca de tanta burbuja que tienen. Lo único que tienen que hacer es dejar reposar, pero a ver, cuando ustedes mezclan demasiado rápido, esto hace que, que el, esto hace que, que nuestra pieza, que nuestra resina se seque mucho más rápido. Entonces, ustedes hagan con paciencia, ¿sí? De ley se van a formar burbujas con paciencia y dejan reposar unos tres minutos. Se van a quitar la mayoría de, la mayoría de burbujas, no todas. Una vez que ustedes expanden esto, ustedes expanden esto, lo que van a hacer es estirar, puede ser con una tarjeta de crédito, aunque la resina se autonivela. Entonces, si ustedes ponen bastante resina, la resina se va a autonivelar, se va a igualar, ¿sí? Entonces, ustedes, antes nosotros hacíamos esto, yo les hablo hace millón de años, hacíamos esto, y se iban las burbujas, así, o sea, exhalaban. Entonces, sí se van. Sí se van las burbujas, pero terminan mareados, bueno, ahora dicen que es tóxico, no sé, sigo viva. Entonces, pero eso hacíamos. Incluso las que fumaban, fumaban y botaban el humo, ¿sí? Pero a veces se iba ceniza, bueno, o sea, cuando uno pinta, hace las aventuras que son, ¿no es cierto? Pero ahora existen flameadores, existen incluso una secadora que es especial, que es para quitar burbujas, que es maravillosa. Incluso con estos flameadores que se utilizan en cocina, que son con fuego, ustedes pueden poner, o con los flameadores que venden en almacenes de manualidades. Eso es, espero haber, haber contestado algunas de sus dudas. No se olviden de escribirnos, no se olviden de seguirnos, y muchísimas, muchísimas gracias. Aquí están nuestras redes, nuestras redes sociales. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho.